cómo administrar el router wifi mediante tu teléfono bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos administrar nuestra red wifi mediante nuestro teléfono y para poder hacer esto primero tenemos que hacer un paso antes de poder hacer todo esto simplemente tendremos que bajar la barra de notificaciones tendremos que dejar aquí seleccionado el apartado de wifi y esto nos va a redirigir a este apartado simplemente tendremos que darle ahora en la parte de abajo donde aparece aquí más ajustes y esto nos va a redirigir aquí donde tendremos que darle justamente aquí en esta flechita no le vamos a dar un clic aquí porque simplemente entonces sería para escanear el código qr si no le tendremos que dar aquí en esta flechita y esto nos va a redirigir a este apartado en el cual tendremos que tener en cuenta es este número que está aquí 192.168.10.1 el número que te aparezca a ti a tipo de que te aparezca aquí punto 0.1 o punto 1.1 pues simplemente tendrás que copiar ese número y nos tendremos que dirigir a nuestro navegador sea cual sea nuestro navegador en este caso puede ser google chrome puede ser microsoft edge cualquier que nosotros tengamos aquí simplemente abrimos una nueva pestaña y aquí tendremos que colocar el número que sería 192.168.10.1 le damos en enter y en este caso pues simplemente aquí lo que tendríamos que hacer sería iniciar sesión con nuestro usuario en este caso yo lo tengo aquí guardado así que voy a obtener el acceso y una vez que esté obteniendo el acceso pues simplemente veríamos que aquí ya podríamos estar administrando nuestra red wifi vemos que estamos conectados a internet vemos nuestro router y vemos también aquí las seis personas que están conectadas a mi red o los seis dispositivos que están conectados actualmente a mi red wifi le damos un clic y como vemos aquí veríamos la mac aquí veremos el p y aquí veríamos el nombre de cada dispositivo también como vemos si nos vamos aquí en la parte de arriba y nos vamos aquí a configuración podríamos estar configurando bloqueando dando el acceso configurando la velocidad y todo lo que nosotros necesitemos aquí mediante nuestro wifi obviamente en este caso el mío es un D-Link el tuyo puede que sea un TP-Link o cualquier router wifi y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos